¡Ay! Vámonos con Fernando Colunga, quien desmintió, ¿tú te acuerdas que el sábado se transmitió el minuto que cambió mi destino, pero de este hombre, Gabriel Varela? Sí. ¿No? El productor. Que se salió del clóset. Ajá. Que, según me contaban, desde que estaba en Univision, fue, fue este... Que ya era... Muy libre siempre, ¿eh? Sí, abiertamente gay, ¿no? Ajá. Bueno, pues en ese programa, Gabriel Varela reveló que trabajar con Fernando Colunga fue una muy mala experiencia. Sí. Que porque Fernando Colunga le dio mucha lata y que en algún momento, pues, Gabriel Varela le dijo, mira, hasta aquí llegó la obra, porque era una obra por los Estados Unidos que se llamaba Manos Quietas, donde también estaba Lorena Rojas, que en paz descanse, Aileen Mujica y Giselle Blondet. Entonces, ellos estaban, y Johnny Lozada, y estaban en la obra y en algún momento en Los Ángeles volvió a poner un pero Fernando Colunga, según dijo Gabriel Varela, y entonces, órale, cancelado, cancelada la obra de teatrica de aquí en Para Su Rancho. Pues, Fernando Colunga le habló a Gustavo Adolfo Infante para, pues, comentarle justamente cuál era su propia versión, cuál era su versión de los hechos contra Gabriel Varela. Y dijo que, que él renunció porque el productor nunca cumplió con todo lo que le había prometido para sacar adelante la puesta en escena. Fernando Colunga reveló que él puso dinero en su bolsillo para que montaran la escenografía en el teatro y así todo el elenco pudiera ensayar y trazar los movimientos de las escenas. Con esto, está echando por tierra la versión del productor Gabriel Varela. Ahora, hay que decir una cosa. Gabriel Varela no tiene la mejor fama en el medio teatrero. Está, digamos que ahí, entre una categoría de productores incumplidos. ¿A qué voy y por qué me atrevo a decir esto? Porque más de una vez yo he visto un cartel anunciado de una obra del señor Varela y cuando llegan a la ciudad, en este caso donde yo vivo, que es Ciudad Juárez, llegan otros actores. Y mi disculpa te dan. O sea, no te dicen, hoy, pues, por tal razón, fulano de tal no vino. No, no, simplemente aparece y tú dices así como de me está fallando a la vista o no es fulano de tal. Y luego te lo hicieron con la Queen, por eso estás tan ardido. Ah, bueno, pero ahí no fue. Fue Omar. Fue con Omar Suárez. Fue con Omar Suárez. Omar Suárez que anunciaba Victoria Rufo y termina llegando Cecilia Gabriela. Que no es que no me guste Cecilia Gabriela, pero si a mí me dicen que viene la Queen, yo quiero ver a mi Queen. Bueno, total de que así, Gabriel Varela, esa es la fama que tiene. Le guste o no. Yo entiendo que Gabriel Varela es el conductor de muchas pautas comerciales en los programas como Ventaneando y en todos los programas donde él sale. Evidentemente esto hace que también se lleve bien con los conductores y con las personas, pero esa es la fama que tiene como productor teatral. No nos hagamos tarugos. Y luego, Fernando Colunga, pues si puso de su dinero, ¿no? Y si le incumplieron, pues muy mal, muy mal por Gabriel, al final de cuentas. Fernando Colunga tiene fama de ser un hombre muy disciplinado, ¿no? Y que a su público no le da gato por liebre, ¿no? Entonces, muy bien Fernando Colunga, ya lo aclaró. Ahí está el chisme. Bueno, dice Gabriel Varela es un señor mentiroso, yo lo conozco, dice Lupillo cuarenta y ocho. Ok. José Luis Espinoza dice, producer, hace rato no me lees, ¿por qué? Pero no lo hace, pero no le hace, aquí estoy con ustedes en un en vivo, saludos y un abrazo de catorce de febrero. Pero bueno, pues ahí está el saludote, muchas gracias. El domingo es catorce de febrero, ¿verdad? El domingo es catorce de febrero, que la pases bien bonito, mi José Luis. Y pues, bueno, trataré de seguir, de leer más seguido, ¿por qué me está pasando? Dice, mamá chismosa, ayer Margalef salió con Mara y dijo que no regresa a los programas mañaneros después de estar en Hoy y que quitaron su último capítulo de Familia de Diez, no saber si lo matarán o qué. Fuerte. Oh, Ricardo Margalef. Ricardo Margalef. Fernando Najera dice, el problemático es ese señor Gabriel Varela. Les digo que tiene muy mala fama, la verdad. Gabriel Varela aburre en los comerciales, dice Alicia Landeros, ya ves que anuncia los colchones en Hoy y en Ventaneando. Sí, muy efusivo, ¿no? Para mi gusto, demasiado intenso. Porque lo empieza y dice, ay, 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 Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Oigan, nos siguen diciendo del audio, pero pues no sé. Pero a mí me decían que se oía bien. ¿Qué pasó? Todo está igual que siempre, no movimos ni un alfiler, todo está igualito. No tendría por qué escucharse diferente. Si se llega a escuchar diferente, quiere decir que es responsabilidad de YouTube y no de nosotros, ¿verdad? Mándenme un saludo hasta El Salvador, nos dice Ernesto Vázquez. Pero, cómo no, de mil amores de Ernesto. Un saludote, un abrazote hasta El Salvador, cómo no.